Así es, la nueva celebración de los machos, 20-20 Y el regreso del macho Diego C Así es, así es, así, como dice No sé quién es triste pero yo Firme estoy y algo no voy a renunciar No sé cómo lo tomes pero no Mi palabra de honor Que te quiero así Y eso va a estar Si es que espera no te pongo condición Y yo te amo Y quien te hable así Es mi corazón Lo siento yo no soy capaz De renunciar a ti Sostengo firmemente Que te quiero así Aunque sea escondida Pero no me digas Que me quitas tu amor Porque me quitas la vida Aunque sea escondida Pero no me digas Yo si bien perdería la razón Es sin ti Y eso Y con bastante sentimiento De la octava región de Chile Los sueños de los sueños de la cumbia Yo sé Yo sé cómo firmemente Que te quiero así Aunque sea escondida Pero no me digas Pero no me digas Que me quitas tu amor Porque me quitas la vida Aunque sea escondida Pero no me digas Yo sé que perdería la razón Sin ti mi vida Sin ti mi vida Sin ti mi vida ¡Gracias!